Ay mi madre, señor escuche esto de último minuto, escuche, mientras el pastor Juan Carlos Harrigan venía en el avión que se estaba trasladando, yo quiero que usted escuche lo que Dios le reveló mientras él venía en ese avión, señores, impresionante, Dios le reveló que viene mucha agua para la tierra, pero yo quiero que usted escuche todo lo que Dios le reveló mientras venía en ese avión, señores. Ay mi madre, escuchen bien de último minuto todo lo que Dios le reveló, él dice que Dios le habló y viene mucha agua para la tierra, vamos a escuchar esta revelación que Dios le dio a él para que nosotros la escuchemos, escuche bien de último minuto. Viajamos mi hijo y yo a la ciudad de Nueva York para celebrar una actividad, una campaña, un tiempo de predicación que nos invitaron. Salimos de la casa como a las 3, no, como a las 4 de la mañana, llegamos al aeropuerto 4 y 40, rápidamente a las 5 y 50 y 30 voltamos el avión y el avión salió a las 6 de la mañana hacia la ciudad de Nueva York, al aeropuerto de la Guardia. Cuando ya el avión despega, que ya lleva unos 20 minutos, 15 minutos, estaba muy oscuro, aquí ya a las 6 de la mañana todavía está oscuro en esta temporada, porque ya se ha ido el verano y entró el invierno, y estaba muy oscuro, el cielo estaba oscuro. De pronto, cuando voy hacia, bueno, cuando estoy ahí sentado, me pongo a ver la ventanilla del avión, la ventana, y me pongo ahí, y de pronto comienzo a entrar en una visión, en un éxtasis, y me di cuenta que... Escuche, él dice que entró en una visión, en un éxtasis, y empezó a ver todo lo que Dios le mostró. Yo quiero que usted preste mucha atención, le dé me gusta y comparta con alguien más, para que escuchen esta revelación. Mis sentidos naturales fueron suspendidos, es cuando entra en un éxtasis espiritual, la palabra visión es éxtasis, éxtasis, es cuando algo es sacado de su lugar, removido de su lugar natural. La mente pierde el control realmente de lo que está sucediendo alrededor de ti, y se enfoca en aquello que Dios quiere que vea. Bueno, yo no soy profetas como esos muchachos, esos hombres de Dios, que son profetas, y que se suminitieron tan finamente. Yo solamente veo, de vez en cuando, cuando Dios quiere. Bueno, esto fue lo que vi, de pronto mis sentidos se suspenden, y comienzo a perder el control de lo que veo. Y estoy mirando literalmente delante de mí, y estoy mirando de pronto, se desapareció la ventana del avión. Escuche. Yo comencé a ver una calle, larga, media vacía, no había casi nada, y de pronto comienzo a ver gotas de agua cayendo, cayendo, cayendo. Era muy leve, pero era persistente, caía, 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 hasta que cayó tanta agua, que la calle se llenó. Yo vi, al final vi carros, que literalmente eran inundados de tanta agua, y vi caer tanta agua sobre ese lugar. Pero yo estoy simplemente mirando, cuando de pronto, escucho una voz que dice, viene mucha agua para la tierra. Es como un juicio, de parte del Señor, para advertir a la humanidad, de que volvamos su rostro a él. Realmente, cuando vi esto, fue impactado. Y esta fue la palabra, viene mucha agua sobre la tierra. Guau. Lugares, países, donde no es frecuente la lluvia, será frecuente en los próximos días. Escuche. En los próximos meses. Solo le pido a todo el pueblo cristiano que oremos, para que esto no acontezca, y que la misericordia de Dios se extienda, y no venga ese juicio sobre la tierra. Pero si es tal como Dios lo ha determinado, realmente vendrá una temporada difícil para muchas personas. A los hermanos cristianos y los amigos, que tengan familiares que viven cerca de los ríos, adviértanle que se mantengan observando las noticias, para que... Guau. Esto es, señores, es como una advertencia, lo que Dios está hablando a la humanidad a través de este predicador. Me compartieron este video y me dijeron, Montaño, compártelo con tu comunidad. Porque estos mensajes, señores, hay que prestarle mucha atención, porque lo que viene para la tierra es algo que no podemos ignorar. Preste mucha atención y sigue escuchando, señores, esto que tuvo el pastor Juan Carlos Arriga. Mire, él mismo lo dijo, él dijo, yo no soy profeta, pero sí veo visiones. Entonces, lo que él ha visto es una visión, y esas visiones tienen un cumplimiento. Ay, padre, escuche. No le sorprenda si el río sube y el agua entra a sus casas. Porque yo veía personas que dormían en sus casas y cuando amanecían ya no estaban ahí. El agua se lo había llevado. Por eso, cuídense, oren y llamen a sus familiares. Que estén muy pendientes, porque viene mucha lluvia, y especialmente a los Estados Unidos. Viene mucha lluvia, mucha lluvia. Oremos para que no pase, para que Dios tenga misericordia. Pero yo veía tanta lluvia que hay en las calles, especialmente en Estados Unidos. Los que viven en las costas de los Estados Unidos, estén mirándose la noticia, siempre pendiente a cualquier información. Y si las autoridades le piden que salgan de sus casas, no lo duden, salgan. Porque ciertamente, viene tanta lluvia que no hay poder humano que lo podrá detener. Wow. Señores, yo sé que hay mucha gente que tal vez no le va a prestar atención a este video, pero escuche algo. Recuerde que lo que se vio hace unos meses atrás en España, no fue un cuento. Fue algo real, lo cual Dios lo advirtió a través del profeta Diori de la Rosa. Señores, hay que prestar mucha atención a lo que Dios está hablando en estos últimos tiempos. Y escuche esta revelación que tuvo este hombre de Dios. Miren, cuando Juan Carlos Arrigan viene con una revelación, yo le presto mucha atención, porque en verdad el hombre tiene palabra de Dios y no habla para buscar fama. Así que vamos a seguir escuchando. Las cosas que van a venir. Oremos por Europa. Lluvia viene a Europa, a muchos lugares. Pero oremos para que Dios tenga misericordia y detenga ese juicio. Oremos realmente el don de palabra de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus son reales. Cuando yo miraba esto, mis sentidos no tenían control. Yo no podía controlar mis sentidos. Solo observaba y miraba. Y también algo que no dije. Yo oía la voz de espíritus malignos hablando. Pero no entendía lo que decían. Así que oremos para que Dios tenga misericordia de toda la tierra. Oren por sus familiares. Escuche. Oren por sus amigos. Y roguenme a Dios para que esta misión no se cumpla. Sino que Dios tenga piedad y misericordia de toda la gente. Dios le bendiga mucho. Y solo le digo, oren. Porque el cielo va a llover sobre la tierra. Oren. Para que Dios tenga misericordia. Bendición. Y si tiene que compartir este video con alguien. Para así levantar ese espíritu de oración en toda la tierra, en todos los hermanos, en todos los pueblos. Oremos para que Dios detenga esa catástrofe que yo miraba que venía. Que la detenga la piedad de Dios y la misericordia de Dios. Escuche. Dios le bendiga mucho. Y oren por su país. Oren por su ciudad. Para que la gracia de Dios guarde. Señores, dele me gusta y comparta este video. Wow. Cuando yo escuché esto, señores, me quedé, fue sorprendido. Ustedes saben que nosotros podemos identificar a los profetas, supuestamente que son profetas, en este mundo. Donde cada vez que tienen una revelación, muchos dicen, Dios me mostró que va a suceder y que así será. Y no vemos cumplir nada. Pero, escuche la revelación humildemente que comparte el pastor Juan Carlos Harrigan. Y dice, oremos para que esto no acontezca. Oremos, pidámosle a Dios. Es lo que dice el pastor. O sea, que él se está poniendo en un lugar donde él no quiere que eso se cumpla. Pero si Dios lo muestra, hay por algo para que se ore. Cada vez que Dios muestra, es para que alguien interceda. Señores, vamos a darle me gusta y a compartir este video con alguien más. Esto no es un juego. Recuerde lo que se vio en España. Recuerde lo de Brasil. Que todo eso fue avisado. Pero, muchos no le prestamos atención a estas revelaciones. Señores, recuerde que no es nada personal. Solamente es orientación para que usted se informe. Dele me gusta a este video. Compártalo con alguien más para que otros escuchen esta revelación. De último minuto, a través del pastor Juan Carlos Harrigan. Que Dios le da a la tierra. Dele me gusta y comparta con alguien más. Shalom.